Y la verdad que verlo entrar al estudio, ya decían, bueno, es la entrevista de Fisiculturismo. Impresiona, de verdad. Felicitaciones por todo el trabajo, porque eso imagino que lleva mucho trabajo y muchas cosas prohibidas, Martín. Bienvenido. Muchas gracias. Gracias, Marcelo. Gracias a ustedes, a la producción, por la invitación, por invitarme a mí. Aparte, invitan a la disciplina, al deporte, que es muy importante, que eso siempre se trata de inculcar en todas las personas. Tengas la edad que tengas, hacer deporte, hacer ejercicio, nutre la salud, pero nutre la mente también, que eso es muy importante. Y este deporte en particular tiene como determinadas características que de repente no hacen que lo entendamos, de repente las personas ignorantes como yo en este tema, como, no sé, uno piensa deporte, no sé, alguien que hace maratones, alguien que nada, pero de repente alguien que levanta pesas, uno no lo entiende, así, ¿qué pensás que pasa con esta disciplina? Pero tampoco levanta pesas, ¿o sí? Bueno, no es solamente una ejecución de un ejercicio de fuerza, de levantar solo, levantar pesas. Tiene todo un proceso, un proceso alimenticio y un proceso de entrenamiento. No se hace de la noche a la mañana. Siempre hay que ajustar una dieta, hay que ser baja en carbohidratos, tiene que ser baja en carbohidratos, porque cuando nosotros vemos un atleta arriba del escenario, lo que el jurado está tratando de puntuar es la definición muscular y el volumen, o sea, el tamaño de lo corporal. En la definición muscular siempre el jurado le hace una puntuación y de esa forma es como el atleta se puede lucir y en este caso puede ganar. Claro, pero como vos decís, y como nos hablábamos hoy que la consigna es lo de las prohibiciones, pasa por una decisión personal, muchas veces esas prohibiciones, ¿no? Porque es una opción de vida en tu caso. Para vos estar y ser campeón, porque es competir con otros, imagino que hay un montón de renuncias que vos elegís durante muchos años para llegar a los niveles de competencia. Sí, exacto, exacto. La prohibición empieza desde la dieta, que es muy difícil, es lo más difícil, la parte más difícil, porque a todos nos gusta comer. Y socialmente te llega a comer, aparte. Nos gusta comer, nos gusta comer a todos. ¿A quién no le gusta comer? ¿En qué se basa una dieta de alguien que hace tu disciplina? Mira, la dieta se basa según el metabolismo de cada persona y según la proyección que vos tengas. Evidentemente vos tenés que mantener una masa muscular y a su vez tenés que tener una definición muscular. Entonces esas dos cosas tienen que ir paralelas. La dieta siempre se basa muy baja en carbohidratos, se va eliminando el carbohidrato y se va aumentando lo que es la proteína, que lo podemos encontrar en todos los alimentos como pollo, carne, huevos. Ah, bueno, estoy bien. No, pero es más caro. Carísimo, ¿para carbohidratos te dejas los bizcochos, el pan, o sea, hay un montón de las pastas? Sí, todo. Bueno, ahí... Ya no te convenció, ya no querés ser físico. Ya no te gusta, ya no te gusta. Las harinas, como es adictiva, es muy difícil de eliminarla. O sea, tenés que tener, viste, estar mentalmente, estar muy concentrado y decir... ¿Y qué comés a la tarde? ¿Un pedazo de carne, no? No, a la media tarde, una colación con galleta de arroz. Ah, Martín. Bueno, me gusta, me gusta, me gusta. Galleta de arroz y le podés agregar, mirá, le podés agregar un poquito de miel por arriba, que la miel no contiene azúcar. Es natural y no contiene azúcar. Entonces vos le podés agregar un poquito de miel y una galletita. ¿Pero es un apostolado? ¿Hace 18 años que haces esto? ¿Hace 18 años que merendás una galleta de arroz? No. Bueno, ahí entra la parte psicológica. Es muy difícil bancarlo. Es muy difícil bancarlo, te tiene que gustar, ya es un estilo de vida lo que adoptás. Pero no, no. Es un proceso, pero es un periodo. Después continúa tu vida normal, más allá de que vos tengas una dieta. Ah, bueno. Claro, y podés tener un permitido. El fin de semana podés tener un permitido, viste. Y a nivel de entrenamiento, Martín, ¿qué te demanda estar en el estado en el que estás? Mirá, me demanda por promedio una hora y media de entrenamiento y compensarlo siempre con la dieta, ¿no? O sea, van de la mano. El entrenamiento con la dieta van las dos cosas de la mano. No podés decir, hoy entreno y me voy a casa y me como un chivito al plato con papas fritas, por ejemplo. Porque estarías tirando el entrenamiento que hiciste de una hora, una hora y cuarta, una hora y media, que es aproximado. Ahora, vos hace tiempo que estás ganando y compitiendo, obviamente. Sí. Pero, ¿estás preparando también gente joven? Sí. ¿Nuevas generaciones? Nuevas generaciones y las generaciones que vienen, que quieren proyectarse. Y gracias a las redes sociales, hoy el mundo del físico-culturismo abre el mercado porque se muestra mucho. Y gracias también a ustedes mismos, a los medios de comunicación, que informan y nutren de disciplinas que quizás no se conocían. Ahora, es una disciplina que también implica un conocimiento brutal porque estoy seguro que te puede nombrar 25.000 músculos que no sabíamos ni que teníamos nosotros. Y cómo trabajarlos. Sí, de repente los más básicos los tienen claro. El bíceps, el tríceps, femorales, pantorrillas. Es lindo brazado, es lindo brazado. Que no haya nada así. Nada, nada. Siento que nos estás juzgando. También nos juzga. Admiración profunda por todo tu camino, por trasladar esto también a la nueva generación. Muchas gracias. No, son regalitos. Ah. Obsequios para lo que viene terminando el año. Adelantamos un poco, ¿eh? Adelantamos Santa Claus. ¿Eh? ¿Qué les parece? Yo te sigo, Martín. Sí, yo pensé que era una medalla. Es una medalla. Claro, porque tiene cuatro primeros premios, tres nacionales y uno internacional. ¿Hay una que hace poquito? Sí, hay uno que ahora fue en octubre. Ahí está. En octubre y otro fue en noviembre. Y uno fue nacional y el otro internacional. Ahí. Esto es para que ustedes lo compartan y puedan tomar un buen cafecito acá. Cambiamos, cambiamos las tazas. No, no las cambien, no las cambien. Dejala claro. Es igual a mí. Es igual a la fita. ¿Cómo es Ciudad Viva? Porque sé que las dos. Se van a pensar que sí lleva. No, no, no. Y el detalle de Ciudad Viva porque obviamente que tú tienes que estar. Muchas gracias. No era necesario. Y la gente que quiera conectarte, Martín, puede a través de tu Instagram. Pueden mirar todo el material a través del Instagram, martinperdomo70, toda la gente que quiera comunicarse o que quiera preguntar o consultar. Puede entrenarse. Por los entrenamientos también. Bien. O si no, también pueden agendar sus entrenamientos al WhatsApp 094-069-888. Muchas gracias. ¿Me guardás a mí para tomar el té? Que me encanta. Te guardo para tomar el té. La otra es mía. Gracias, querido. Vamos a aclarar que me dijo Marcelo porque me conoce hace mucho tiempo, no porque esté enojado conmigo. No, que no se enoje conmigo. No, por eso, por eso. Porque acá me dice Marcelo cuando se enoja conmigo. Ah, cuando se enoja. Marcelo, anda para tal lado. Marcelo se va, pero Martín se queda conversando. Gracias, Martín. Uruguay no va. Gracias, Martín.